Música Bueno chicos, hoy es un video decisivo para el canal, ya que depende solamente de ustedes Depende de ustedes el destino del canal, ¿vale? Les voy a explicar Últimamente hemos tenido bastante constancia en videos, en directos, ¿vale? Pienso que mejor sería que nos planteemos un horario entre nosotros, ¿vale? Quiero que ustedes me digan que les gustaría, o sea, cuándo les gustaría que yo traiga el video Si les gustaría que yo suba video diario, que es lo que estoy pensando hacer O que lo haga dejando un día, o que tenga especialmente un horario Ustedes en la descripción, déjenme los horarios Déjenme si quieren que yo haga video diario, si quieren que yo haga todo lo posible Para poder entenderlos más ustedes Ya que acabo de mejorar un poco mi PC Y pues creo que sería una buena manera de recompensarlos a ustedes Trayendo un poco más de constancia en los videos, ¿sabes? Justo sobre eso, ¿vale? ¿Qué quieren que traiga? ¿Vale? Quieren video diario Pero, ojo Puede ser alguna Algunas distintas cosas, ¿sabes? No puede ser solamente Pochomundo Aparte de Pochomundo ¿Qué les gustaría que yo traiga al canal? ¿Qué contenido les gustaría? Skyblog Luckyblogs Tenemos Skywars Edwars Bedwars Alguna serie ahí de roleplay, ¿sabes? Eso ustedes lo tienen que decidir aquí en los comentarios Tienen que decidir ustedes el futuro de este canal Tienen que decidir ustedes lo que vamos a hacer en estos próximos meses El canal ¿Está bien? Pues era más que eso para informarles eso, chicos Pochomundo, muy pronto voy a abrir el hashtag Está muy pronto a abrirse Y solamente quiero Que ustedes pongan de su parte Para poder traer Vídeos más seguido Quiero que los vídeos tengan El apoyo posible O sea, este vídeo tiene que tener apoyo, chicos Para poder así Poder hacer lo que ustedes me están pidiendo Justo ahora en los comentarios Bueno Los dejo aquí con un poco de la partida Y chicos Nos vemos Hasta la próxima ¡Adiós! ¡Gracias!